La teoría del capital humano es una teoría sociológica y económica que tuvo gran importancia y difusión en los años 50 en el contexto de la guerra fría e influyó en la teoría funcionalista. Las potencias comunistas y capitalistas necesitaban a los mejores científicos y expertos para llegar a la cima global, por lo que comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en educación, que desde ese momento se concibió como un bien de mercado más. Esta es la principal tesis de la teoría del capital humano. Cuanto mayor es la inversión en educación, mayor será la productividad de los miembros de una sociedad, por lo que la propia educación será rentable. De esta forma surgieron todo tipo de expertos que especializaron los sistemas de enseñanza y su grado de rendimiento. La educación en esta teoría es fundamental y se convierte en un instrumento económico y político. Los docentes y los centros educativos compiten entre sí para atraer alumnado y lograr la mejor reputación, como en cualquier empresa capitalista. Según esta teoría, la escolarización contribuye al desarrollo económico, ya que los escolarizados ganan más y sus ingresos reflejan la capacidad productiva de los individuos. Milton Friedman, padre del neoliberalismo, y Theodor Schultz son dos economistas destacados en esta corriente. Algunas críticas que ha recibido la teoría del capital humano son que no toda educación conlleva siempre un mayor desarrollo económico y hay muchas personas con títulos universitarios compuestos de trabajo de poca cualificación, que las relaciones laborales no son técnicas sino de explotación en una sociedad desigual, que las personas se reducen a un tipo de mercancía y que es una cobertura ideológica para justificar la organización del capitalismo.